La última edición de la revista Motor llega con una nueva carrocería y mecánica editorial abrumante. La revista Motor tiene ya 33 años de publicación, más de 600 ediciones y por consiguiente no se puede hablar que sea realmente nueva, pero es una revista que precisamente por sus calendarios tiene que actualizarse, tiene que estar al día con las nuevas formas visuales de comunicación por lo menos. Con las nuevas tendencias de la lectura de la gente que es más corto, más breve, más sin óptico y por consiguiente pues hace poco le hicimos lo que llamamos la industria on facelift, un cambio de cara que afortunadamente pues parece estar en línea con lo que los lectores quisieran porque hemos recibido muy buenos comentarios y realmente se ve mejor la revista. La cara nueva de motor es más elegante, más legible y más agradable de leer. Como dice José Klopatowski, no son grandes cambios, pero sí hay suficientes diferencias. Muchas informaciones, presentarlas de manera más sin óptica, ir a más infografías, ser más limpios en la tipografía, una tipografía como más moderna, que se adecue más como a los hábitos de lectura. Cada 15 días motor sale con el tiempo, afortunadamente tiene una gran cantidad de seguidores, hay cerca de 70 mil personas que compran adicionalmente el periódico ese día para atender al motor y por consiguiente lo único que les puedo decir es que la seguimos haciendo con el mismo cariño, con el mismo empeño, con el mismo deseo de que cada vez que la tengan en sus manos gocen con ella y si así es, pues siempre seguiremos creciendo.